Pero, Oscar, una pregunta antes de eso, ya que está hablando de los mecanismos. Hay un mecanismo que está usando un senador actualmente, que es Camilo Romero, que de hecho lo tuvimos acá como invitado, y es tener oficina pública abierta y visible. De hecho, usted la puede visitar en camiloromero.co. Usted siempre tiene cámaras, está en streaming todo el tiempo. Usted puede ver las reuniones que él sostiene dentro de la oficina. Y es más, va y todas las vidrios, las puertas, digamos, no tiene puertas, sino vidrio total. Entonces, la gente está viendo qué pasa adentro. ¿No le parece esa como una buena implementación de tecnologías? A nivel individual me parece muy bueno. Y justamente un proyecto de ley que ya recibió aprobación en la Cámara de Representantes incorpora una serie de artículos para que eso no sea ya solamente de felicitar respecto del comportamiento de un congresista en particular, sino que sea un mandato jurídico, el cual pueda ser exigible, consistente, en que todas las sesiones se tienen que transmitir en directo, que la gente las pueda revisar, la asistencia, las excusas, los proyectos, las ponencias. Pero lo de las oficinas es buenísimo. Sí, también ayuda. Dos tweets. La gente está opinando cosas muy inteligentes. Por ejemplo, Carlos Arturo dice, la primera modificación sería quitarle el cualificativo de honorables. ¿Por qué nosotros llamamos a los congresistas honorables? Es una vieja costumbre y era una suposición. Yo creo que los votos dan... Hay unos honorables. Sí, no, por supuesto. No, y hay gente que ha entregado la vida. No solamente por su dedicación, sino que la ha expuesto y la ha perdido. No saben en un Renault 4, pero hay honorables. Hay otro que es de... Pero los votos dan curules, pero no dan... Títulos. No expiden un pasisalbo ético. Yo tengo varios... Tito Sarmiento dice, el ejemplo más perverso está en la comisión de acusaciones. Se juzga por conveniencia, no en derecho a impunidad. Hace poco el tiempo publicó una estadística que me dejó frío. Uno sabía que la comisión de acusaciones no servía para nada. Pero cuando dicen, han investigado, han abierto 3.700 casos y nunca han proferido una sola condena. Creo que una sola. En 40 años, 50 años. Sí, es muy grave esa debilidad. No solo porque falla el Congreso, sino porque tiene la responsabilidad de investigar, impulsar el juzgamiento de los más altos dignatarios de nuestra República. Y esa impunidad es muy delicada. Mafe, antes de ir contigo para que nos leas unos tweets, quiero decirle a la gente que pueden opinar por Skype el nombre de usuario sin censura TV. ¿Qué están diciendo en las redes? Bueno, les cuento que en Facebook, por ejemplo, están diciendo, Fernando P. se dice, y preguntas similares con las demás instituciones, policía, ejército, cárceles, CARS, DIAN. Sarmiento Víctor dice, Colombia ya no cree en el Congreso, ni en los políticos, que lo único que hacen es llenar sus arcas a costas del pueblo. Oscar R. Estrepo nos dice, por ejemplo, buen tema, esperaremos divertirnos esta noche, ojalá lo estén haciendo, pero que estén tomando más conciencia. E. Zuleta en Twitter nos dice, el problema más grave de nuestro Congreso corrupto es que pasó de ser un cuerpo de representación del pueblo a un negocio muy bien remunerado. Nicolás Ríos, el pueblo elige sus representantes, el pueblo es culpable de sus decisiones, no se vota con responsabilidad. Y para terminar, les tengo otro, que dice Gabriel Gers, ¿le conviene un sistema unicameral? Porque no solo es producir leyes, sino que se cumplan. Yo creo que al sistema unicameral o bicameral hay que hacerle un programa aparte, es un tema bastante largo. Dice J. Torres Gómez, que ¿por qué no evitar la reelección de estos personajes? ¿Podría ser un solo periodo? Uno solo tiene una desventaja, y es que alguien que haga bien la tarea no tiene la experiencia para que, ni el acumulado. Durante la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno, el presidente Gabriel propuso tres, y en la constituyente se lo respaldó también Rodrigo Lloreda Caicedo. Esa podría ser un mecanismo. Pero es que hay tipos que se perpetúan en el Congreso. Sí, 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 hay gente que puede llegar a medio siglo casi. Vamos con una llamada en Skype y después vamos con Jessica para que nos explique lo de la demanda mañana. ¿Con quién estamos en Skype? Sí, hola. Pedro David Pérez Toge, de Cincelejo, Sucre, viviendo en Medellín. Me está interesando mucho el tema de hoy y quería también hacer referencia a los tuits que estaban haciendo sobre que muchos ciudadanos tenemos la culpa, pero también hay que tocar el tema de los mecanismos de terror que han utilizado ciertos grupos organizados a la margen de la ley para impulsar ciertos candidatos. Cuando el pueblo está también bajo presión, se puede cometer este tipo de decisiones que puede costarle también al mismo pueblo. Por el caso del departamento de Sucre, tenemos a la senadora Teresita García que está ya ganándose el salario que están hablando de ahí y además de eso le estamos pagando con nuestros impuestos el cajo y la gasolina. También, pues solamente era mi opinión sobre el tema. Teresita García, que es hermana de Álvaro García Romero, condenado a 40 años por la masacre de Macayepa. Porque también se dio ese fenómeno de los herederos de la parapolítica, de la farpolítica y de la corrupción que impusieron en las elecciones pasadas a sus hijos, a sus esposas, a sus cuñados por todo el país. ¿Cómo prohibir eso también? Se pueden elevar los estándares de inhabilidades. En eso ha habido avances y por eso es que uno no puede pensar que de un tajo se resuelven los problemas. Digamos, el que cree que ya perdió, pues no lucha. Y el que cree que ya ganó, tampoco. Entonces hay que entender que esto es como uno anota un gol y el otro anota otro y toca estar activos como ciudadanos para no bajar la guardia. Dos apuntes muy buenos. Uno de Daniel Polo Hernández, que dice que Congreso corrupto es de redundancia. Yo creo que sí. Y otro de Víctor, también Víticor. Víticor dice que el Congreso corrupto en su mayoría, pero por ejemplo los del MIRA son muy juiciosos. Pues hay que decir, en aras de la verdad que los del MIRA no han tenido... Acá hay uno interesante, de H. Palta. Dice, se debe acabar con el voto preferente y que los partidos presenten listas únicas. Ahí yo le voy a preguntar también, aparte, ¿qué pasa con los avales? Mire lo que está diciendo él. Y además sabemos que los avales es algo muy complicado porque el que no tiene plata simplemente no se presenta. Pero antes de la respuesta, vamos con la siguiente caricatura que nos tiene. Sí, lo que pasa es que me llamó mucho la atención lo que se hablaba de las constantes reformas que se le hace a la Constitución a conveniencia de los honorables. Y aquí representé gráficamente a la pobre Constitución llena de remiendos, con micos por todas partes, maltratada. Y bueno, no más reformas, por favor. ¿Me alcanza a regalar otro? Sí, claro. La pregunta de... Los sobre los avales. Bueno, el régimen de responsabilidad de los partidos políticos y sus directivas se endureció severamente. Y solo ahora creo que vamos a empezar a ver los resultados. Está muy recientemente aprobado. Lo que es altamente preocupante es que en virtud de haber hecho esa reforma para poder afectar su régimen, que fue una conquista de la séptima papeleta y de la Constituyente, esos pasos hacia adelante se están empezando a reversar, acabando la silla vacía. Entonces, es muy importante que la ciudadanía esté consciente que dentro de la reforma a la justicia hay una contrarreforma política gravísima. Y eso puede generar un deterioro institucional generalizado. Entonces, y por otra parte, claro, la insatisfacción. Estamos en un momento, no solo en Colombia, en el mundo de insatisfacción con los partidos y los congresos, porque se está cuestionando la democracia de representación. Aquí hay que meterle mucho más participación a la representación, pero no podemos prescindir de la representación, porque eso da lugar a las dictaduras. Ok, tenemos a Gabriel Gómez por Skype. ¿Cuáles son sus opiniones, Gabriel? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Soy Juan Gabriel Gómez Alvarelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Quiero contarles que me parece muy buena la iniciativa de demandar el acto legislativo que elimina el conflicto de intereses en los casos de discusiones sobre reformas constitucionales. Es fácil construir un argumento desde la teoría política que derrumba la tesis de los congresistas. En buena medida hay un cierto consenso en relación al hecho de que todos los representantes tienen un interés siempre que es el de hacerse reelegir. Y a partir de ahí uno puede construir un argumento que realmente derrumba la tesis de los congresistas, que en la misma dirección en la que ustedes están, que es la de mostrar que hay una absoluta incompatibilidad entre la tesis que ellos defienden y la protección del interés del público. Muchísimas gracias. Muy, muy buena opinión. Pues sí, mañana, viernes, vamos a presentar esa demanda. Y Jessica nos va a decir en qué consiste esa demanda. Bueno, pues digamos que así como para ponerlo en palabras más sencillas, estamos atacando entre los puntos es, uno, que los congresistas están entrando en un conflicto cuando aprueban algo que en últimas los beneficia, porque cuando se legisla hay que tener en cuenta la realidad colombiana, la realidad del país. Y ahí está el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con la inmunidad parlamentaria. Es decir, nuestro país no está para quitar ese tipo de restricciones. Por otro lado, ellos dicen que hay una excepción para el conflicto de intereses para la Constitución, pero que no afecta a las normas inferiores. Eso es absurdo porque sabemos que la Constitución es el pilar y que ninguna le puede contradecir, de manera que si modificamos arriba, pues necesariamente abajo se nos va a modificar. Y también queremos entrar a ver hasta dónde ellos están abrogando de un poder, de pronto, Oscar, como constituyente, porque están generándose el poder de empezar a modificar y empezar a cambiar la Constitución hasta dónde está el límite. Pues es muy importante lo que dices. Hoy día hay una tesis que ya, en varios casos, incluso esta semana nuevamente, un acto legislativo fue declarado inconstitucional, al parecer, porque se considera una sustitución del Pacto Político del 91. En principio, las reformas constitucionales solamente son cuestionables por el trámite. Sin embargo, recientemente, en algunos casos, con temas de las relaciones laborales y los servidores públicos del Estado, se han decretado varias inexequibilidades, no por las razones del trámite, sino de fondo. Y en este caso en particular, cuando los congresistas llevan al rango constitucional una disposición que dice que ellos nunca tendrán conflicto de intereses y no podrán perder, en consecuencia, la investidura por generar privilegios, lo que se está rompiendo acá es el equilibrio entre las ramas del poder público y en ese sentido sí se sustituye la Constitución y peor aún, se está rompiendo el equilibrio del reparto de poder entre los representantes del pueblo y el pueblo mismo. Y eso, por eso es tan grave lo que está pasando. Bueno, regálame las últimas lecturas. Después de la lectura de Mafia vamos a despedir el programa, pero recuerden, seguimos por streaming en www.sincensuratv.com www.sincensuratv.com Ahí pueden seguir viendo el programa 15 minutos más por streaming. ¿Quién tenemos? Listo, dos tweets. Diego Millo, 1946. No puede ser que le paguemos con nuestros impuestos a los honorables por robar. Y un último, escribista nos dice Veo sin censura sobre Congreso Corrupto y lo único que puedo hacer es citar a César Londoño. Buenas noches, país de mierda. Bueno, ok. Vamos a seguir por streaming, como les dije. Quiero agradecerles y felicitarles por ese trending topic que hicimos con Congreso Corrupto. Es una manera de ir avanzando en la organización de la sociedad civil para lograr algún día esos cambios que solo logran en vista de esos candados que tiene esta Constitución las multitudes en las calles. Obviamente con el pacifismo del caso. Muchas gracias. Nos vemos ya dentro de 15 días porque en 8 días es Semana Santa y seguimos por streaming en www.sincensuratv.com Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con música. Con el patrocinio de Paraíso Hotel Estudios ¡Gracias!